La figura lo más imponente La figura lo más peregrino Que de amores señores ni hablar Que ni feria ni copa de vino Su madre del alma suda sin amar Y admira los tesoros de su persona Cuchicheando a coro las besitos ¿Cómo se explica usted, doña Salomé Lo que presume Rosa María? Tiene que haber un porquilla que no hay pan Ella va siempre muy investida Y anda loco el vecindario Comer tanto nos chiría No sería extraordinario De nos chiría, de nos chiría Que salieran los diarios El reto de Rosa María Por los filos de aquellos andares Y su fama de niña decente Con un buque llegó a los ajares Y brilló una corona en sus lentes Y las lenguas de tantas chismosas Se quedaron pa' siempre callar Cuando vieron pasar la carroza de Rosa María Y la maría la hada de señor Le soltó a la cama Ya sentirá usted, doña Salomé Por tu expresión de Rosa María Ya sabemos que por qué sin telepañe Vamos en coche y usted en tranvía Por favor doña Rosario Dele usted de parte mía La razón al presentario De parte mía, de parte mía Ya salieron los diarios El recato de Rosa María Por favor doña Rosario Dele usted de parte mía La razón al presentario De parte mía, de parte mía Ya salieron los diarios El recato de Rosa María